Así es mi gente, así es mi gente, hace Tabasco puro sabor. Me da gusto que le estén haciendo este homenaje a mi tío Martín Carracha, que es una persona muy apreciada por nosotros, gran amigo de mi padre, con él se decían hermanos. Me da gusto que le estén haciendo este gran homenaje ahorita en vida. Como vivimos muchos tiempos en algunos eventos, giras, que vivimos también con el estado de Tabasco, la verdad que me da gusto y ojalá yo quiera que no sea el único homenaje. Y saludos de parte de Carmito Junior y Los Supremos. Chirotillos De las mujeres hermosas es con tal calco la cuna, De las mujeres hermosas es con tal calco la cuna, como morenita primorosa, la cabañada de luna, morenita primorosa, la cabañada de luna, Catalina, 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 ven pa' acá. Catalina, 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 ven pa' acá. Alita me temprano el sol, me voy a cobalcar con morena. Alita me temprano el sol, me voy a cobalcar con morena. Y bueno, seguimos disfrutando de este programa especial. Señora hermosa, hay algo muy interesante. Me decía que Carlos y Martín, en este caso, iniciaron muy jóvenes y cuando ellos se presentaban a alguna fiesta o algún evento, como los veían muy jovencitos, de pronto usted tenía que hacer su aval. Sí, yo siempre. Este lo compramos en Nacajuca. ¿Este instrumento lo compran en Nacajuca? Compramos de segunda mano a un muchacho, pues que tenía un grupo. Pero la mera verdad, ahorita no sé, no me acuerdo del muchacho, como era que le decían un sobrenombre al muchacho, pero no. Me parece que fue en 18 mil pesos que compramos este teclado. Oiga, estamos hablando que este teclado posiblemente ya tenga más de 40 años de antigüedad. Sí, pero no me acuerdo cómo era que le decían al muchacho. Y sí nos dejó en pago, pero tuvimos que yo, era la que firmaba las letras. Mami, pero compraron este instrumento musical, este teclado, yo creo que con mucho sacrificio. Claro que sí. Íbamos, de cada contrato se sacaba. Este es para el que los transportaba, la camioneta. Dicen, este es para el transporte, esto es para los músicos, le daban a ellos el enganche, se puede decir, la mitad de lo que valía el contrato. Ya con eso se sacaba. De aquí vas a sacar para los gastos del transporte. Esto aún se va a tocar porque no lo han trabajado, no lo tienen trabajado. Hasta que ya vengan, este se hacía la cuenta. Este es para esto, este es para esto, este es para... Guardamos para ir juntándolo de la letra, porque no me acuerdo cuánto era cada letra. Bueno, qué puedo decir de mi amigo Martín Carracha, que es un excelente músico. Lo conozco desde muchos años, cuando yo vivía en la Perla de la Chontalpa, en Comalcalco. Ellos tocaban mucho y tenían un grupo musical que se llamaba Sonido Brasil. Martín era conocido ahí en Tabasco, antes que fueran los Carracha Show. Sé que Martín es un excelente músico. Yo lo recuerdo también cuando le grabamos ya como los Carracha Show, programa Domingo Musicales. Ellos venían también a la televisora, a los programas que teníamos de revista aquí en el Cora. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda como siempre nuestro amigo Arturo Bedoyal desde el Pueblo Mágico Frontera Tabasco. En esta ocasión quiero mandar un saludo a un distinguido personaje de Comalcalco Tabasco, un amigo, un gran compañero, un gran músico que ha dedicado toda su vida a la música, a la cultura. Ha sido un gran personaje, un gran maestro para muchas nuevas generaciones como lo es el amigo y maestro Martín Carracha. Tantas vivencias. Cuando regresé por acá, por este bellísimo estado de Tabasco, cuando pasé allá, recuerdo, por Villa Aldama, ellos estaban checando su audio. Era, serían como las 6, 7 de la noche. Y yo venía de Paz y de un pueblo por ahí cerca. Me metí a saludarlos y de metiche, como siempre, Arturo Bedoy se metió a checar el audio ahí con ellos. La cosa que se armó el cotorreo, todo improvisado. Y empezamos a entonar aquel tema que estaba muy de moda allá por el 92, 93. No se bañen el malecón. Arturo Bedoya, acompañado de los Carracha. ¿Te acuerdas, Martín? Allá en Villa Aldama. Un saludo, un abrazote para ti. Dios te bendiga. Martín Carracha, disfruta este bello homenaje para ti. Un gran persona, una gran persona, un gran amigo, Martín Carracha. Felicidades, amigo. Martín es un buen músico, es un buen bajista. A la música Martín, sí. Nos encanta a los dos la música. Yo doy la vida por la música igual. Pero Martín es exigente. Es exigente en las partes del trabajo que se está haciendo para que salga bien. Como todo, como toda obra, ¿no? Sí, tiene que haber un dirigente bueno para que esto salga bien. Por eso los éxitos que han logrado. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con Martín? Que siempre cambiábamos ideas. Y esas ideas las realizábamos, ¿sí? ¿Cómo las realizábamos? Las plasmábamos en un disco para que fuera inmortal. Porque son inmortales las canciones, las interpretaciones de la música tabasqueña que hicimos y los discos son inmortales. Hermano, querido, ¿tu nombre completo? Juan Pablo de la Cruz, amigo. Juanito, ¿cuánto tiempo de tamborilero músico? Juanito, 35 años en la música. ¿Qué me puedes decir de Martín Carracha? Ah, el amigo Martín. Para mí un gran amigo, un gran maestro. Tengo una anécdota. Grabamos un disco de música navideña. Fui invitado con el amigo Arturo, mi amigo Tanaka y yo. Tocamos percusiones y animación. Estuvo padrísimo la grabación de lo mejor. Aquí en Estudio 54, cuando estaba aquí. Tú, orgullosamente, como músico, ¿qué significa Martín Carracha para la música de Tabasco? Pues una eminencia porque gracias a él en todo el país conocen la música tabasqueña. Cuando grabaron el disco de... que salen los dos vestidos de Choco, que se llama Creo Mi Tabasco, se llama... rompieron el esquema de la música tabasqueña y en todos los lugares que vamos a tocar de parte de Tamboruchoco, ahí siempre ponen esas canciones. Excelente. Mi respeto para ellos dos. En este momento te está viendo Martín Carracha y su familia. ¿Qué te gustaría decirle? Amigo, sabes que espero que te mejore tu estado de salud y pues un abrazo a tu familia, a tus hijos que son... tú sabes que son muy amigos míos. Sebastián, Joataf, todos ahí. Un abrazo, pues échenle ganas, apoyen a su papá en todo. Y yo sé que esto que está pasando se va a mejorar, si Dios quiere. Saludos, hermanos. Saludos. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Anthony Chao, del Sabor Tropical de Tabasco. Le queremos mandar muchas felicitaciones al maestro Martín Carracha, de los Carracha, creo que sí. Grandes músicos que hicieron época y han hecho época en la música tabasqueña. A mí me gustó ver participado al Ternado mucho tiempo con ellos. Así que es un gusto, un saludo, mi hermano. Que Diosito te bendiga, te mejores pronto y te dé mucha salud, muchas bendiciones. Martín, un fuerte abrazo de tu amigo Anthony Chao. Siempre nos exigimos que las actuaciones igual, nos exigíamos. Cuando estábamos en el estudio de grabación, yo decía, ¿por qué esto? Si Carlos puede dar más. Porque fuera tarde. ¿Por qué lo está haciendo así? Si, aunque eso era tarde, me metía yo, cerraba yo el micrófono. Oye, ¿qué pasa? Está monotonizando ahí. ¿Tú das más? ¿Qué te parece? Vamos a hacer el arreglo. La voz del infierno verde ahí estaba trabado y agarré mi bajo y le hago ton, 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 ton. Nos vamos. Descendemos la armonía. Descendemos la armonía. Ton, 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 ton. Y entra. Ya ahí entraron los arreglos de Carlos. ¿Qué conexión tienes con Martín Carracha? Es mi primo hermano, su mamá y mi mamá, hermanitas. Cuéntame alguna anécdota de su niñez, de su adolescencia o qué admiras de tu primo. Pues qué admiro de mi primo esa tenacidad con la que siempre ha estado, ese carisma que tiene, su entrega por lo que hace, su entrega por lo que hace. Él canta muy bonito, es su vida la cantada y eso es lo que admiro de él, lo que él hace. Martín, te quiero mucho, Dios te bendiga y que estés muy bien. Martín, te quiero mucho, Dios te bendiga y que estés muy bien.